Que caiga Rubí, que caiga esa pared, Rubí, bueno El mundo más hermoso, lo vería por ti, pero no sé qué hay entre nosotros, que me separa cada día más de ti Esa pared, que no me deja verte, debe caer, por obra del amor Esa pared, que nos separa siempre, debe caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti, se hacen eternas Cómo es posible que tú no comprendas, cuánto te quiero Y mi corazón sería tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte, debe caer, por obra del amor Esa pared, que nos separa siempre, debe caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti, se hacen eternas Cómo es posible que tú no comprendas, cuánto te quiero Y mi corazón Y mi corazón Sería tan feliz Sería tan feliz Si tú eres mía 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 Permítame Al presidente Al presidente de Estados Unidos ¿Qué quiere? ¿Está empeñado en levantar una pared Que cubra todo su territorio Para que no pasen más De los que quieren llegar allá? Trump Ay, ojalá Porque... Pues es un muro más bien de humillación, ¿no? De racismo para... Pues para todos los que somos de Norteamérica, ¿no? Ahora que cuide, nosotros todos tenemos el derecho De intentar cruzar Si queremos ganar lo que allá pagan También Pero no cerrar de plano el paso Porque afectaría a muchos movimientos de la naturaleza Así es Y tenemos también la desventaja, ¿no? De que algunos paisanos nos han hecho quedar mal allá ¿Tú crees? Algunos sí Entonces también han dado motivos Para que... Gente de allá no nos quiere Pero para eso hay autoridad Y hay... Gracias Tribunales Pero hay... La mayor parte de la gente que cruza Con la mejor intención Y para... Prestar servicios Y recibir mejores sueldos que acá Me sorprendió mucho Es la primera vez que oigo alguien que dice Que tenemos paisanos que nos hacen quedar mal ¿Quién es tú? Pues los que se portaron mal ¿Quiénes? Los que están en la cárcel Bueno... En todos lados sucede Sí Y eso no quiere decir que hablan por todos Eso es lo malo Te digo que generalizan Y también... Nos llama a todos mugrosos Piojosos Y tampoco todos estamos mugrosos Pero es que tú lo acabas de decir Y tú también tienes la idea De que hay paisanos que se portan mal Sí hay... Sí... Es que... Digamos que hemos ayudado también a esa mala imagen ¿Cómo? ¿Nosotros? Yo no Pues me incluyo porque todos somos mexicanos No puedo decir ellos Porque van a decir que si yo soy perfecta ¿Quiénes se portaron mal? Pues muchos Muchos que los han ejecutado O muchos que están en la cárcel Muchos están en un juicio Justo acuérdate de un ALDAPE Que liberaron después de 40, 30 años Estuvo casi al borde de la silla Y le dijeron Usted disculpe No, pero de que ha habido mexicanos Que han cometido crímenes y graves Los ha habido Apenas unos quisieron asaltar un mall Obviamente no quiere decir Que todos seamos iguales Y es claro que Donald Trump se agarró de ahí Para atacarnos En eso yo creo que todos estamos de acuerdo Pero si los hay La gran mayoría de personas Que yo conocí en el tiempo que estuve ahí Mexicanos trabajando Siempre trabajando Desde las 4 o 5 de la mañana Es raro que detengan a un mexicano Es muy raro Generalmente es gente local El tejano por ejemplo Yo que estuve en Texas Es gente muy De repente problemática Y le echan la culpa al mexicano Pero el mexicano está trabajando Va eso Y más bien se quejan también un poco De que se les quita la Les quitan la oportunidad de trabajo A otras personas ¿No? Se quejan de eso Mira, si tú vas a un país a trabajar No te va a ir mal Porque vas a trabajar Gracias Pero si vas a hacer cosas A querer agarrar carteras No, pues yo allá en México Y esto me iba re bien O voy a robar en el metro O voy a saltar una tienda Pues también te va a ir mal Eso es natural ¿No? Hasta en tu país te va mal Pero si te dedicas a trabajar Así como un gran trabajador Te va a ir bien Pero que se entienda Que yo no estoy hablando De todos los mexicanos Porque yo no me incluyo en ellos Y también tengo familia Que fue a trabajar allá Bueno, que de hecho está allá Y es gente trabajadora Muy bien Que se levanta a la No a las tres Se levanta a la una Y trabajan por grandes jornadas ¿No? Y que también pasaron de mojados Se hablo de la gente Que nos ha hecho quedar mal Me escucho